Una vez más estoy aquí No sé si a dónde ir Solo puedo decir Lo que sale de mi alma Ya no sé ni mi nombre Solo sé que te amo Quien habla es mi corazón Solo imagino a todos A veces me pregunto quién soy Y no sé qué responder Oh no, no, no Quiero estar bien conmigo Siento que puedo ser fuerte Que puedo ser fuerte Recuerdo Los momentos que pasamos juntos Recuerdo Cuando caminábamos por el puente Tal vez el estrés está matando Quiero rescatar de ti Pero tengo la oscuridad A veces me pregunto Tiempo y no sé qué responder Tiempo y no sé qué responder Oh no, no Quiero estar bien conmigo Siento que puedo ser fuerte Que puedo ser fuerte Recuerdo los momentos que pasamos juntos Recuerdo cuando caminábamos por el parque Recuerdo juntos que pasamos juntos Recuerdo cuando caminábamos por el parque Recuerdo cuando caminábamos por el parque